¿Qué tal? ¿Cómo están? Avanza la semana. Llegamos al martes. De lo que todos venimos hablando son de estas temperaturas tan bajas a causa del ingreso de aire polar, aire muy frío y seco, lo que dejó temperaturas bajas en todo el país. Les adelanto que así va a continuar durante el resto de la semana, muy frío a la noche y a la mañana, pero se instala un centro de alta presión, lo que va a favorecer y va a ayudar a que el sol esté muy presente para los próximos días. Es por eso que en Buenos Aires, todavía en Capital Federal, ambiente muy frío, mínima de tan solo un grado, máxima de 14, el cielo se espera allí completamente despejado. En la provincia de Buenos Aires, en donde tuvieron nevadas en Sierra de la Ventana, bueno, no va a continuar esta situación, pero sí las temperaturas, por supuesto, van a seguir siendo muy bajas, de hasta 4 grados bajo cero, máxima de 13, así que las heladas van a continuar en toda la provincia de Buenos Aires. En la zona costera, 0 a 1 de mínimas, máxima de 2, el cielo cubierto en Mar del Plata y en Bahía Blanca, parcialmente nublado. Eso es todo por hoy, para más información, les recuerdo que pueden ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.